Oiga, estoy muy enojado, molesto, fastidiado, ¿y sabes por qué? Porque qué coraje entrar a las redes sociales y ver puras estupideces Mi marido me, oh, te amo mucho, ¿y por qué me dejaste? No me quieres, no me amas, estúpida, va a estar de infrahumana No sé cómo más llamarte, quédate, amate, respétate, déjate estar publicando tus problemas Sabes lo que tú estás haciendo, que todo el mundo se burle de ti Que todo el mundo se burle y seas payasa de todo el mundo Tú sabes lo que están haciendo todos tus contactos por las redes sociales Burlándose de ti, cuando tú vayas por ahí y te ven y por eso no va a decir Ahí va la estúpida esa que no puedo retener a un hombre No seas estúpida, infrahumana, bastarda Tienes que amarte, quererte, respetarte, ponte guapa Si ese infeliz te dejó, arréglate que hay muchos más Si tú entras a mis redes sociales, ves puras cosas positivas Puras cosas increíbles, bellas, hermosas, bonitas Prosperidad, paseos, viajes Que eso es lo que más le arde y le molesta a la gente No ven tristeza, no ande dando lástima Que eso te hace daño y eso es lo que más atraes Estúpida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!